Hola, hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Dios les bendiga. Les saluda Miss Wendy Quintanilla en esta hermosa mañana. Y vamos con nuestra clase de lectura y comprensión. Voy a pedirles chicos que todos corriendo vayan en busca de su libro de lectura Catrachito en la página número 62. Así de que listos para nuestra clase. Como ustedes saben, lo primero que hacemos al hacer nuestra clase de lectura es ubicarnos en el título de la lectura que se llama Los hermanos amerindios del Ártico. Y luego desarrollamos el vocabulario. Eso lo vamos a realizar ahorita. La primera palabra de nuestro vocabulario es Ártica o Ártico. Ustedes pueden encontrar las definiciones en la página número 65. Dícese del polo norte y lo relativo a él. Ártico o Ártica. Océano, glacial, Ártico. Lo hemos visto en estudios sociales. Alternancia. Alternación, acción de alternar o distribuirse por turnos. Despenza. Despenza. Un lugar de la casa donde se guardan las cosas de comer. Un pequeño lugar o grande donde almacenamos las cosas de la comida. Resquebrajarse. Empezar a quebrarse una cosa. Por ejemplo, el hielo. Cuando lo agarramos y está ya un poquito débil, entonces empieza a hacer un poquito de grietas y está resquebrajándose. Migración. Migración. Es la acción de pasar de un país a otro para establecerse en él. Eso en cuanto a las personas. Pero también sucede en algunas aves u otros animales. Que es el proceso cuando ellos se van de un lugar hacia otro. Buscando precisamente el verano y poder encontrar alimento. Desobar. Desobar. Desobar es cuando aquellos animalitos, los reptiles en este caso, los peces y los reptiles están a punto de poner sus huevos. Entonces, ellos tienen que salir a cierto lugar o en cierta parte del mar, en el caso de los peces, para poner esos huevos y protegerlos de las aves de rapiña. Nidificar. Es cuando las aves hacen sus nidos en las copas de los árboles o en ciertos lugares de nuestra casa, también para colocar sus huevos. Capullo. Es un botón de una flor. Es una envoltura en que se encierran las orugas para transformarse en bellas mariposas. Insertar. Insertar. Insertar es incluir o introducir algo. Tundra. Es un terreno abierto y llano. De clima subglacial y su suelo helado. Falto de vegetación. Arbórea. Suelo cubierto de musgo y líquenes. Que abundan en Siberia y Alaska. Y por último tenemos la palabra mole. Mole es una pequeña masa o cualquier cosa de gran bulto. En este caso estamos hablando de los amerindios. Estamos hablando del polo ártico. Entonces se refiere a un bulto de hielo bastante grande o a un bloque de hielo. Bien chicos, vamos a comenzar entonces nuestra lectura. Lo vamos a hacer con un poquito de musiquita. Instrumental para poder hacer nuestra lectura. Bien. Los hermanos amerindios del ártico. Otro de los hermanos americanos que han tenido un profundo conocimiento de la ecología ártica son los esquimales. Han vivido en las desoladas y frías tierras que rodean el polo norte por miles de años. Ellos se llamaban a sí mismos Inuit, que quiere decir la gente, porque no sabían que existían otros hombres en el mundo. Han sabido utilizar y sacar el mejor provecho de las inhóspitas tierras árticas. Los esquimales desarrollaron técnicas específicas de casa que les han permitido abastecerse de alimento y de vestuario. Idearon habitaciones y vestidos perfectamente adaptados al duro entorno del ártico. Pero su vida no es fácil que digamos. Los esquimales han adaptado su sistema de vida a las estaciones de la alternancia. De las estaciones depende también la abundancia de los diferentes animales que tanto necesitan para vivir. Animales como el caribú, las focas y las morsas son parte de su vida cotidiana. Para ellos cambiar su iglú por una tienda o cambiar su hábitat de los mares helados a la tierra firme no ofrece mayor obstáculo. Ellos inventaron el kayak para navegar en los fríos ríos y también el trineo. Con estos dos medios de locomoción pueden recorrer enormes distancias. Aquí pueden observar ustedes chicos el kayak y como este se ha convertido en un deporte muy cotizado por los jóvenes y también algunos adultos. Estos kayaks son utilizados en los ríos rápidos que les dicen que las corrientes son bastante fuertes y solo personas expertas que han practicado mucho pueden realizar este deporte. Los hombres de otros grupos étnicos han aprendido a usar el kayak que ahora se ha convertido en un deporte que se incluye en las competencias internacionales. Interesante. La capa de hielo que cubre estas regiones árticas suele tener unos 3 metros de espesor tanto en invierno como en primavera. Las blancas moles de hielo se desplazan y se convierten en camino y despensa y sobre esta desolada fealdad luchan los esquimales contra Nanó. ¿Quién será Nanó? Nanó es el temible oso polar que podemos observar ahí. Al final de la primavera la superficie del mar empieza a resquebrajarse. Pueden observar aquí cómo ese hielo, ya sea por las temperaturas, ahorita con el cambio climático que hay a nivel mundial, chicos, están sucediendo estas cosas en los polos, ¿verdad? Que el hielo se está derritiendo y eso está causando que muchos animales hermosos como el oso polar se estén extinguiendo. El aire se llena de crujidos cuando chocan las inmensas masas de hielo. Bajo esta capa de hielo existe el plactón que se multiplica cuando la luz solar aumenta. Y entonces empiezan las migraciones de ballenas, de las morsas y de las focas. Y muchas aves marinas que vienen a alimentarse del plactón para los esquimales. El mar siempre ha proporcionado todo lo que necesitan para vivir. Al norte de las últimas tierras del bosque está el rocoso paisaje de la tundra. Durante el invierno es solo una tierra fría, árida y opaca, sobre la cual el viento modela formas extrañas. En verano se convierte en una tierra habitable. Y placentera, en el corto verano los salmones vienen a desobar, o sea van a poner sus huevos, acuérdense de ese término. Las aves llegan a nidificar y las flores abren sus capullos al sol. Es una corta pero bella temporada que tanto los animales como los esquimales gozan mucho. Cuando ellos viajan, construyen un alberque temporal llamado iglú. Los construyen con bloques de nieve. Endurecida Son circulares, formando una espiral. En los iglús, tanto los esquimales como los perros que jalan los trineos encuentran abrigo y reposo. Los esquimales han vivido en grupos pequeños. Si un grupo numeroso de personas se quedara a vivir en el mismo sitio, pronto acabaría con las reservas de alimento. El trabajo es dividido entre marido y mujer. Ella se ocupa de preparar la comida y hacer la vestimenta. Y de cazar y fabricar las armas y herramientas. Los padres muestran mucho cariño por sus hijos y son muy tolerantes, por lo que raramente los castigan. Mmm, interesante. Aunque la vida para los niños en estas tierras inhóspitas es muy dura, también tienen su rato de esparcimiento, como jugar en el ayagak. Ayagak, que es como una especie de enchute fabricado de hueso que se inserta en una pieza puntiaguda. Los niños aprenden las destrezas que necesitan para sobrevivir cuando sean mayores, como son la velocidad, la precisión, cualidades necesarias para un buen. Cazador. Pero llegó el hombre blanco. Comenzaron a llegar las armas, las municiones, el tabaco y la carne enlatada. Comenzaron a vivir en colonias y la casa se hacía mucho más difícil. Así comenzaron a depender más del hombre blanco. Vicios y enfermedades vinieron a sumarse a sus problemas. La vida que habían llevado por miles de años había terminado. El hombre blanco hizo escrito el idioma de los esquimales. Ahora su vida ha cambiado. Viven en cómodas casas. Hacen otros trabajos y lamentan que en las escuelas sus niños solo aprendan las técnicas del hombre blanco. Por eso han formado sus asociaciones, las que llaman Inuit, desde las que intentan convencer al gobierno de que la tierra del Ártico, sus animales y materias primas pertenecen a los esquimales. Hay algunos movimientos que se están formando o que están formados y ellos están luchando para que su entorno natural vuelva a ser como antes. ¿Les gustó la lectura, chicos? Muy bien, excelente. Hemos terminado entonces. Su asignación para el día de hoy es la siguiente. Nos vamos a ir al vocabulario. Exactamente donde están las definiciones. Y ahí vamos a encontrar la palabra del vocabulario y su definición. Entonces vamos a escribir tanto el concepto, perdón, la palabra como su concepto. Ese va a ser el trabajo de hoy. Y el día de mañana, pues, también van a tener un trabajo asignado relacionado con la misma lectura, nada más que en nuestro cuaderno de actividades. Bien, no les quito más su tiempo. Dios les bendiga que tengan un excelente día cargado de mucha alegría y emociones. Nos veremos próximamente en nuestra clase. Saludos, chicos. Feliz día para todos.